¿Qué significa para usted llegar a Patriotas? ¿Es un equipo que dirige su señor padre? Bueno, primero que todo es una alegría por la oportunidad que me da mi papá y toda la junta directiva de poder estar acá. Y nada, es corroborarlo ahorita con buen trabajo, lo que hicieron el semestre pasado, mejorarlo y tratar de ser protagonista en este torneo. ¿Usted cuál posición es la que se acta más? Lo hemos visto en los partidos amistosos de volante de creación. ¿Esa es su posición o hay otros sitios del campo donde pueda actuar? No, creo que esa es mi posición habitual, pero también me gusta ir el ida y vuelta, o sea, el número 8. Entonces, cualquier posición de volante la voy a asumir y la voy a tratar de hacer de la mejor manera. Por ahí tiene otra virtud, también es la media distancia, al igual que cuando el profe Harold era jugador profesional. Sí, sí, es una virtud que yo creo que es herencia, yo le digo a él que es herencia que él me dejó. Ahora hice dos goles, creo que tiro libre en la pretemporada, entonces ahorita creo que es ahorita meterlos en la liga de Águila, que es donde realmente importa. ¿Puede esperar la afición precisamente goles de tiro libre? Sí, claro, esa es la idea, para eso yo trabajo todos los días, creo que me quedo pateando después de los entrenos y la disposición está, ya después de en el partido se mirará si con la ayuda de Dios y de los compañeros se pueden meter los goles. Hay otro jugador importante que llegó para su posición, Alain Navarro. ¿Es una lucha sana o podría eventualmente jugar de volante mixto para asociarse con Alain? Sí, es siempre una lucha sana porque siempre va a haber ahí como una competencia, pero es un gran jugador también, es un jugador que maneja los dos perfiles, que es muy bueno, pero ahí estamos los dos luchando por el puesto, a veces de pronto podemos jugar los dos, o puede jugar uno solo, pero siempre el que juegue, el otro lo va a estar apoyando al 100. ¿Puede ser la revancha aquí en Patriotas, en la altura de la ciudad de Tunja, el jugar aquí, ya que una lesión lo marginó de competir últimamente con Alain Migado? Sí, sí, claro, es como yo decía y pensaba, es como recuperar el tiempo perdido, porque tuve casi nueve meses sin jugar al fútbol, todo el año pasado estuve lesionado y tuve una operación de rodilla, entonces esta vez que ya me siento con todas las ganas y todo el potencial para hacerlo, voy a recuperar todo el tiempo que perdido. Aparte de en Migado, ¿qué otro equipo tuvo la oportunidad de actuar? ¿Cómo fueron sus inicios al lado de una persona que ha sido siempre del fútbol? Bueno, empezamos en Selección Tolima los dos, él después fue a Selección Colombia, yo seguí y fui un tiempo a Oca Junior de Cali, después me compró Santa Fe, ahí donde debuté, debuté con Santa Fe, con Arturo Boyacá, estuve un año y medio ahí con Wilson cuando salimos campeones y después de ahí me prestaron a Envigado, en Envigado duré dos años, uno que jugué, el otro el año pasado que estuve lesionado y ya llego acá. ¿Y cómo lo ha recibido el grupo de Patriotas? Bien, 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 no sé, un grupo muy sano, es una familia, yo creo que un grupo así difícilmente se encuentra porque es muy unido, es un grupo sano, es un grupo que siempre echa para el mismo lado, entonces me recibieron de la mejor manera. ¿Cómo siente esa responsabilidad siendo líder técnico? Claro que no es el único caso que se ha dado, es más responsabilidad, doble compromiso, tener que mostrar sus condiciones y no decir que está ahí porque es el líder técnico. Claro, claro, siempre y siempre va a haber la gente que dice que estoy ahí por ser el líder técnico, pero no, yo lo veo como una responsabilidad y como una alegría porque compartir con él todos los días es algo muy lindo, es aprenderle mucho porque es un técnico que sabe mucho, aparte de que es mi papá, es un técnico que trabaja mucho y sabe mucho, entonces lo veo como una alegría, ya en la cancha hay que darlo todo al 100% para respaldarlo a él. Bueno, Harold, que se le den las cosas a usted, a todo el equipo y que los triunfos sean la constante de este enceno bienes. Sí, esa es la idea, esa es la idea, que este año vamos a ser protagonistas, estamos, para eso trabajamos en la pretemporada, tuvimos una pretemporada muy buena, tuvimos una pretemporada dura que ahorita se va a ver reflejada, yo sé que en los partidos nos va a ir muy bien. Bueno, muchos éxitos. Muchísimas gracias.